¿Cómo están chicos? He regresado de el... ...de el olvido No es cierto Bueno, pero no he regresado al olvido Sino que ya tengo un nuevo dispositivo Con el cual poder... Con el cual puedo grabar Con el cual puedo grabar y así Y bueno, voy a traerles este juego Que se llama Creative Destruction No me han pagado como a Antrax o a los demás Si me hubieran pagado hubiera estado genial Pero no me quisieron pagar Creative Destruction, patrocíname No es cierto Bueno, he vuelto del olvido Si quieren... Cualquier juego que quieran Este... Pues básicamente... Que yo suba al canal Pues pueden decir en los comentarios Por ejemplo, que si quieren que suba Pug o Free Fire O cualquier otra cosa O por ejemplo, Clash Royale Vamos a unir nuestras bases Clash Royale Cualquier otro de este tipo de juegos Lo pueden decir Y pues vamos Lo subiré Trataré de subirlo Si está en mi poder Lo podré subir Algo que Antrax dijo Que le gusta del juego Es que pasa esto A mi me... No me gusta No entiendo por qué Hay como una escala y así Por ejemplo, esto es como un modo arcade Modo ráfaga Si juegas Free Fire Eh... Eh... Pues cualquier de esas cosas ¿No? Vamos cuando... Vale, vámonos Vámonos Voy a explicar un poquito De qué trata la dinámica De este juego Pues es como Fortnite Pero para pobres ¿No? Algo así Ah, es en dúos Qué imbécil Una DTR Uf, mejor esto Vale, es como... Ya vieron Es como... Pug No, no como Pug No Como Fortnite Y... La verdad que está Muy, muy, muy Muy bien el juego Vamos a agarrar las venditas Vamos a acomodar esto por acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y listo ¿Dónde estás compañero? Que nos vamos a ir Solo agarro materiales Bueno, los que decía Ya voy a tratar de subir videos más Seguido Para mis suscriptores Fieles Es mentira Es mentira Es verdad, eh Esto es lo que estoy diciendo Es... Es... Todo verdad Mi compañero está acá ¿Qué onda? Primitive No sé cómo te llamas Exactamente Exactamente ¿Qué nos dispara? Uff Por acá Por acá No los veo ¿Dónde están? ¿Dónde están estos? Concha subida Muere Muere pez Estupidez Muy bien Muere concha tu vida Muere concha tu madre ¿Es mi compañero? Sí es mi compañero Vamos ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Eh? ¿Qué somos? ¡Uf! ¿Qué? ¡Oh! ¿Más hacker? ¿O viene lag? Solo, la única explicación que le veo es que venga muy lag Amigos, salvame, salvame ¡Ah! Maldita sea ¡Ah! Me eliminó a mi compa ¡No más, güey! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Bueno Vean, las partidas duran muy poco En el modo rápido, obviamente Pues bueno, ahora sí Ni recuerdo qué estaba diciendo Porque pues básicamente Soy un despistadazo Bueno Básicamente que voy a tratar de subir Vídeos más seguido Y así Y así Y así Y así Pero eso Y ya O sea Básicamente eso es todo Lo Lo que quería decir en este video Voy a tratar de probar varios grabadores de pantalla Eso sí Voy a tratar de Básicamente variar No solo voy a utilizar Movisen Voy a tratar de otros Y voy a ver cuál se ve de mejor calidad Y me pueden decir No, pues este se ve mejor que el otro Y así A ver ¿Dónde vamos a caer cochinazo? Que no nos maten al inicio Por favor O sea El juego no es tan Tan difícil En ¿Qué haces compañero? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho el compañero? ¿Qué ha hecho el compañero? Me ha traído una zona de muerte Literal Vale Hemos encontrado Lanza Llamas AWM Hay algo así Es como una AWM Bueno Caí con el compañero Un arco mágico Dos de estas Una UMP Yo para qué quiero Dos lanzallamas Vale Es como un battle Rollar cualquiera Básicamente O sea Si tú has jugado Pugs Si has jugado Free Fire Por ejemplo Si has jugado Cualquiera de esos juegos Pues básicamente Le vas a entender Súper rápido El juego No es tan difícil Casi nadie utiliza Las construcciones A menos que Sean unos enfermos Ese güey sigue buscando El cofre Sale Vámonos Compañero Pero aquí estaba ¿No? No Subieron por acá ¿A dónde? Ah Maldita sea Uf Lo estoy midiendo Muy chingón Deja de moverte Maldita sea ¿A dónde? ¿A dónde compañera? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde vas? Ahí está Ahí está Ahí lo llevas Uf Vámonos La primera derrota Para que vean Que no soy un noob Este güey lleva Un Scar De allá arriba Ah no Es de acá El otro güey está Acá arriba Vámonos Hasta que hace algo Bien el compañero ¿Eh? Podríamos llevar a X Eso Pero prefiero Así ¿Vale? Vamos con la Scar Y vámonos Compañero ¿Dónde estás compañero? Bueno Si no hablo mucho En este tipo de jugos Es porque Pues me concentro Bastante O trato de hacerlo Bien Y no Y no hacerlo Mal Para no verme Muy mal Cuando esté jugando Quiero una escopeta Porque No llevo Una buena arma Uf Hay un cofre Acá Vale Vamos a construir A ver Vamos a ver Si el otro güey viene Un MP Mejor que la que tengo A ver si el otro güey se viene A meter Eh 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 Una bomba Que rota Mi compañero Espera Compañero Ah Maldita sea Vale Hay una AWM Una BSS Y una bomba Disuasiadora Son Cinco Creo que la prefiero Más que esta Vale Vamos Y Osea Como va la partida Puedo Puedo ganarla Si Más Más ratero Vale Quedamos Tres Ah Osea Podemos ganar la partida Chévere Uf No me salió Bueno ya Osea Podemos ganar la primera La primera partida Que subo Y gano No es cierto Quien sabe Si el otro güey es Proazo Ah Más que Tres Uf ¡Pum! Ganamos Ese güey le dio con la sniper en lo que yo En lo que yo quién sabe Qué estaba haciendo Más sad O sea, no gané por mi Y bueno, bueno, estuvo bien Estuvo bien la partida Bueno, creo que eso va a ser todo Estuvo Estuvo buena Dice, derrota Tres exploradas total en el modo rápido He matado Reclamar, veáis, es como Un Un pug Y así Por ejemplo, tengo el pase de temporada Nivel 9 Puedes cambiar una edad y ve todo lo que te puede salir Básicamente, lo único que te sale son skins Unas skins de ropa Pero pues, o sea, no es Este, como para siempre Solo dura como tres días Y así Entonces, es preferente que te salgan monedas O cosas así ¿No? Si te salen monedas, pues Pues, pues perfecto ¿No? Y si te sale todo así Pues, mucho mejor Por ejemplo, me salió esto El rosa Este rosa Esto con esto Y esto con esto Y pues ya vas bien cool ¿No? Nadie te para Y bueno, creo Espero que les haya gustado El video de hoy, chicos Puedes comprar, por ejemplo Cajitas Cofres Por ejemplo Si tienes 5 mil Lo compras Y te deja Por ejemplo Si tienes 500 de este Te puede dar Cualquiera de estas cosas Por 7 días Por Estos gorros están chingones Entonces, por ejemplo Si yo, por ejemplo Vamos a abrir una De esta Y Dragón rojo O sea, no quería Un camuflaje de arma Y es lo que me dan Camiseta de camuflaje Y aquí en la galería Puedes cambiar las skins Es la que salió En Free Fire, ¿no? Parecida Y por ejemplo Este ya lo tengo Para siempre Y ya O sea, está Taco que todo En el juego Espero les haya gustado El video Y si fue así Y si no Pues ya que no Denle like Suscríbanse Y eso es todo Chao